Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Bueno, justamente la ciudad es donde más que aflorar está explotando todas las necesidades, todas las faltas en los barrios populares, en los millas. Comentame cómo es la situación, qué es lo que está pasando, la falta de agua, los contagios masivos. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Bueno, algo bastante evidente, las desigualdades espaciales y urbanas se amplificaron en este contexto de la pandemia del coronavirus, y algo muy relevante es que en las crisis económicas, generalmente la cuestión habitacional y la cuestión de la relación de las personas con el suelo, con el territorio, quedan de lado, quedan con muy poca prioridad y al marzo. También en este caso, donde hay una conjunción de la crisis sanitaria y una crisis económica, se pone descubierto que la cuestión habitacional y la crisis habitacional que tiene la Ciudad de Buenos Aires es un elemento muy importante para resolver o mitigar esta crisis sanitaria. Pero lamentablemente no lo vemos como una oportunidad, o no lo están viendo así los gobiernos, sino lo estamos viendo por las consecuencias negativas, justamente de no haber abordado la planificación territorial y la gestión de vivienda en estas últimas décadas. Y por eso vemos que actualmente los focos de mayor contagio y expansión del coronavirus tienen que ver con los sectores de la ciudad que tienen una vivienda más precaria o que sufren déficit habitacional. Y no solamente estamos hablando de los barrios musculares o las villas, sino también los dispositivos de emergencia que el gobierno estableció para las personas en situación de calle. Hace una semana nos enterábamos, por ejemplo, que casi el 85% de las personas que estaban ubicadas en el parador de tiros se contagiaron. Claro que nosotros veníamos denunciando que los dispositivos para las personas en situación de calle no eran los adecuados al dominar personas, sino que lo mejor, lo más conveniente era destinar a esas personas a viviendas sociales u a auteres. Bien. ¿Qué pasaba con las promesas del 2017 del jefe de gobierno porteño? Cuando hablaba justamente de estos proyectos de urbanización que para fines del 2018 iba a estar toda la infraestructura necesaria para usar el agua, para llevar estos servicios esenciales a las villas. Bueno, en primer lugar, nosotros fuimos muy críticos de cuál era el espíritu que existía detrás de los procesos de integración social y urbana. Para nosotros, estos procesos tenían una imagen bastante marketinera, de marketing urbanístico, de la integración. Pero por detrás estaba el espíritu del gobierno y los deseos de muchos funcionarios de empresas desarrolladoras inmobiliarias de apropiarse de esa tierra. Y eso lo detectamos a medida que se fueron implementando los procesos de integración social y urbana, donde muchas decisiones que el gobierno fue tomando estaban orientadas más a lograr que el barrio sea expulsado por el mercado inmobiliario a futuro que a consolidar el barrio. Y una de esas decisiones muy manifiestas era justamente no garantizar la infraestructura sanitaria en las villas de la ciudad. Si el gobierno hubiese destinado todos los miles de millones de pesos que destinaron los barrios a garantizar la infraestructura sanitaria, al día de hoy, la gran mayoría de los barrios porteños tendría acceso al agua potable segura y formalizada. Pero ellos decidieron avanzar con procesos de construcción de viviendas nuevas, en muchos casos muy cuestionables, como son las viviendas en el barrio Carlos Mujica, que para, como están denominadas o categorizadas por las familias del barrio, son viviendas de cartón, porque la verdad que fueron construidas en formas muy precarias, con sistemas constructivos que tampoco se construyó a la perfección, como es el sistema de T-Premium. Y esa decisión de no consolidar el barrio se vio concretada en no consolidar la infraestructura de servicios públicos. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la intención de quiturar, de transformar a las familias de los barrios, que ahora no son propietarios de sueros, sino que lo ocupan, transformarlas en propietarios, pero de viviendas precarias, viviendas que no van a tener todavía el acceso garantizado a todos los servicios públicos. Y esa demora, y también que tiene que ver con esos anuncios políticos, utilizaron los procesos de integración social urbana para campañas electorales, donde iban anunciando fechas de finalización de obras que nunca se cumplieron, porque por una parte estaba la imagen de mostrar que hacían algo, la imagen de mostrar que justamente para las elecciones eran los gobiernos que más salían terminando en las villas, pero en la realidad demoraban todas las obras y construcciones a futuro para evitar que el barrio se consolidara. Y esa es una muestra manifiesta de por qué luego de cuatro años, y repito, con cientos de miles de millones de pesos invertidos, ninguno de los barrios porteños, ni ninguna familia de los barrios porteños, tiene el acceso al agua potable, regularizada, y tampoco ninguno de los otros servicios públicos, ni que hablar de la cuestión de la sustancia de la energía. ¿Y ahora cómo están actuando, cómo están respondiendo a esta situación crítica? Porque tres semanas sin agua, en la Villa 31, no hablan demasiado bien del actuar urgente del gobierno. No, en absoluto. Lo que mencionábamos recién en la crítica de por qué no hay infraestructura definitiva en los barrios, que es una cuestión grave de que no ha sucedido en estos cuatro años, donde empezaron estos proyectos de integración, era un pedido que nosotros veníamos sucediendo hace décadas, y que tampoco los otros gobiernos habían intervenido. Pero aún más grave es que no tengan un protocolo, no lo tenían antes, y que no lo tengan al día de hoy con la pandemia del coronavirus, un protocolo o un plan de contingencia para garantizar el agua potable a las familias que no detienen cuando se corta el agua o cuando la presión es muy baja. Una cuestión es que hayan demorado o no hayan hecho las sobras definitivas para otorgar un servicio a través de la red, y otra cuestión es que tampoco tengan un plan para garantizar la cifra de agua potable a través de camiones externas o agua envasada. Y eso es lo que notamos justamente en la 31, que es una parte reprochable de que las obras que tenían que estar finalizadas en 2020 no lo están, que no sabemos qué hicieron con el dinero, que todavía siguen haciendo obras, que no sabemos si cuando finalicen van a funcionar, pero durante 12 días también, en los sectores barrios que se cortó el agua, el gobierno no fue capaz de tener un sistema y una prestación de servicio para garantizar la cifra de agua potable. Y eso está sucediendo y se replica en otros barrios de la ciudad, ¿no? La cuestión de la falta de agua es una cuestión que no se soluciona de un momento y definitivamente. Es una cuestión muy recurrente que va cambiando de lugar. Puede ser que en una manzana del 11-14 no se tenga agua esta semana, luego esta problemática se traslade al barrio de La Carbonita, luego a Los Pinos, luego a la cuestión de Chajar Frita. Lo que debería ser que el gobierno es justamente un plan donde a medida que va detectando que falta el agua, el aprovisionamiento de ese recurso no demore un día, ¿no? Sino un par de horas hasta llegar a las familias que van a necesitar. Mora entre tres, cuatro días que llegan. Muchas veces no identifican a las familias ni informan cuándo van a ir ni en qué horario y van a los barrios, preguntan a cuántas familias que tienen agua, si por mala suerte a algunas familias les responden que sí, el camión se vuelve lleno sin haber averiguado o certificado realmente dónde provenía el reclamo de falta de agua, ¿no? Que tiene que ver más con una cuestión de beneficencia y cómo está pensado el sistema. Justamente por esa falta del plan de contingencia es que acudimos a la justicia presentando un amparo el 7 de abril, ya hace casi dos meses, un mes después la justicia, el 5 de mayo, ordenó al gobierno garantizar agua potable a todos los barrios de la ciudad, a 400.000 personas que actualmente no tienen acceso a la agua potable, ya que una cuestión también a destacar es que la infraestructura y la red interna de los barrios fueron construidas por las propias familias, en algunos casos estas construcciones son construcciones provisorias también construidas por el Estado, pero como no están conectadas a la red formal, como no tienen un mantenimiento constante, no tienen una presión adecuada, no puede considerarse que es agua potable, por más que en algunos casos las familias tengan agua o les llegue agua por esa red, no se puede garantizar que esa agua es potable y justamente como una medida para prevenir el coronavirus en el higiene personal, la recomendación es que ese higiene personal se haga con agua potable, no con cualquier tipo de agua, ya que la OMS ha detectado también que el agua que se mezcla con líquidos cloacales con agua espervida puede permitir que el virus permanezca muchas más semanas a que si es agua potable. Volviendo a la causa judicial, la justicia ordenó entonces el 5 de mayo a garantizar agua potable y hasta el día de hoy el gobierno no ha presentado ningún plan de contingencia ni plan de actuación en la causa judicial. No, no ha presentado ningún escrito de que se enteran en judicial salvo pedir la apelación a la justicia para que los jueces de cámara revisen la sentencia después de primera instancia con argumentos que son muy muy dramáticos en el sentido de que hay una emergencia y que las familias están padeciendo estas necesidades y el gobierno responde por ejemplo que la responsabilidad de garantizar agua en los barrios ya ni siquiera es de la empresa AISA sino que es del Estado Nacional ¿no? algo como si el jefe de gobierno o la ciudad de Buenos Aires no tendría nada que ver con garantizar este derecho también dicen que la sentencia avasalla el derecho de propiedad de la administración como si los recursos del Estado estarían para ser manejados discricionalmente por el jefe de gobierno y no para justamente estar garantizando derechos como establece la constitución de la ciudad con esos argumentos que están casi próximos a la perversidad que es el gobierno sigue cuestionando la sentencia judicial en la justicia pero por más que esa sentencia siga vigente ya que la apelación no inhibe la vigencia de la medida cautelar no ha cumplido y no ha dado asismo al cumplimiento de esa sentencia ¿Cómo es el trabajo que están haciendo ustedes desde las organizaciones desde el observatorio? Están trabajando muy activamente en lo que son las villas y hoy justamente había una audiencia por este tema ¿Qué novedades hay? Sí la gran cantidad de problemas que tienen que afrontar las familias en los barrios no solamente tienen que ver lamentablemente con la falta de agua potable sino con cuestiones que se refieren al servicio de alimentación en los barrios la cuestión para educación la cuestión sanitaria el acceso a la salud ¿Qué sucede con la violencia del género? ¿Qué sucede con lo desalojo por falta de pago? Recordemos que ya la Argentina y los barrios estaban sufriendo una química económica el 70% de la población de los barrios populares está debajo de la línea de pobreza con datos que eran previos a la pandemia ahora con la pandemia como sucede a todo el país los ingresos familiares se han reducido por lo tanto estos niveles de pobreza han aumentado en los barrios y eso genera que muchas personas que alquilan los barrios no puedan pagarlos y que los propietarios a través de la violencia los desalojen que es una cuestión que por ejemplo cuando salió el decreto nacional suspendiendo desalojo prorrogando los contratos de alquiler y postergando el pago de los alquileres no tuvo en cuenta que en los barrios populares si el Estado no interviene protegiendo las familias inquilinas en forma directa con presencia del Estado en los barrios por más que haya un decreto nacional de suspensión y desalojo los desalojos ocurren igual justamente si una familia no tiene para pagar no es que el propietario va a la justicia a pedir desalojo sino que directamente lo hace por la fuerza por la ausencia de un Estado que pueda garantizar que no se cometan estas violaciones y esos hechos de violencia bueno todas esas cuestiones el gobierno no las está disoyendo no las está atendiendo y nosotros como organización que tratamos de abortar toda la vida institucional estamos presentando sanciones judiciales en cada una de estas líneas una de las sanciones judiciales que presentamos es para discutir un protocolo que no puede ser que a dos meses de la misma que no puede ser obligatorio la Ciudad de Buenos Aires todavía no tenga un protocolo específico para los barrios populares y a un mes de que haya estallado en el barrio de Galo Mujica el contagio de coronavirus ¿no? todo este tiempo tuvo el Estado para prepararse y tener las herramientas adecuadas hasta el día de hoy no lo tiene lo cual también hace rediscutir lamentablemente el rol que ha tenido el Estado en la Ciudad de Buenos Aires con el aislamiento social obligatorio porque el aislamiento era la medida extrema para garantizar que el Estado pueda tomar las medidas preventivas y adaptarse a esta nueva situación ¿no? era una situación donde esta medida le daban tiempo al Estado para adecuar sus políticas y hacer su protocolo bueno ese tiempo dos meses en la Ciudad de Buenos Aires fueron totalmente desperdiciados y tuvo que venir la Justicia de la Ciudad a ordenar al Gobierno que permitiera un protocolo que en audiencia del día de hoy en esa causa judicial la Ciudad comentó que va a acercar ese protocolo el día viernes de esta semana y también el juez anunció que va a crear una mesa de trabajo para controlar ese protocolo para que el protocolo no quede únicamente como un documento que luego no tiene una traslación a la realidad y que eso se convierta en un diálogo de sordos donde la ciudadanía le dice al Gobierno que el protocolo no se cumple y los ministros del Gobierno diciendo el protocolo te dicen que la implementación de las políticas del gobierno es tan perfecta entonces en virtud de que eso es lo que venimos viviendo estas últimas dos semanas donde el gobierno no acepta ningún tipo de crítica no reconoce ningún tipo de error y por otra parte tenemos una realidad donde falta agua en los barrios donde los comedores están cerrando y las comidas no saben qué hacer con la cuestión de la alimentación donde se están produciendo los saludos en los barrios y el juez ha decidido crear una mesa de trabajo como un mecanismo de control de la implementación de ese futuro protocolo que traerá la ciudad y a futuro cómo ves la situación qué es lo que sigue en cuanto al trabajo que están haciendo ustedes y cómo ven que pueda que pueda seguir las políticas del gobierno de la ciudad en este marco que deja demasiado en evidencia de este casi desprecio hacia los bajismos vulnerables bueno a futuro estamos esperando que se resuelva una medida cautelar que presentamos en la justicia con relación a que las personas en situación de calle no estén alostadas en paradores asignados en paradores sino que el gobierno la destine a hoteles o viviendas sociales y eso le hemos pedido a la justicia y estamos esperando una resolución la próxima semana también un aspecto que ha quedado muy relegado en la política del gobierno y en la agenda pública es la cuestión de la educación y el aislamiento de estar obligatorio no solamente generó esta desmovilización de las personas en el ámbito público sino que también tuvo como consecuencia que finalicen las clases presenciales ¿no? y que se comience una especie de educación a distancia una educación virtual y en eso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ha tenido en cuenta cuál era la necesidad del alumnado porteño frente a esta educación virtual que principalmente esas necesidades se concentran en dos que es tener dispositivos tecnológicos adecuados para conectarse a las redes y a internet que hace una nodula o computadora y tener acceso conectividad a internet no solamente para las tareas o cuestiones o actividades que tengan que ver con la escuela sino también para garantizar el derecho a la información ¿no? internet ahora es insolviante que es casi la principal herramienta para que la ciudadanía pueda acceder en la información donde quizás antes el alumnado podía ir a un parque con entras a wifi a la escuela u otros ámbitos pero ahora como tiene que estar cumpliendo la herramienta de la escuela obligatoria el único ámbito que se utiliza la herramienta para acceder a la información que circula en el mundo es internet esas necesidades de conectividad y de computadoras o dispositivos informáticos el gobierno no está dando ningún tipo de respuesta seria hace un par de días se destacó una resolución donde se inicia nuevamente un plan para integrar computadoras pero con condiciones muy estrictas donde por ejemplo si no tenés la asignación universal por eso no podés acceder a computadoras o si no tenés la beca alimentaria de los colegios tampoco podés acceder hay muchas familias que cumplen los requisitos y todavía no tienen respuesta del colegio es mejor dicho del gobierno y te ha pasado casi dos meses repito que estamos en la herramienta es un obligatorio y serían dos meses de que se vienen perdiendo de clases estas familias que no tienen estos recursos con respecto a esto vamos a presentar el día de mañana también una acción de amparo como agotando las vías institucionales hicimos encuestas le pedimos información al gobierno planteamos que era necesario que haya una política de que implemente y que se paga esas necesidades y esos derechos en una entrevista el jefe de gobierno dijo que ellos no iban que una política para entregar computadoras porque se sabían que las computadoras se queden en los colegios porque si no la ciudadanía las perdía una misma lógica con el tema de la bicicleta que se adoptó hace unos meses donde se suspendió el uso de servicio público de bicicleta porque habían desaparecido o se habían robado a la ciudadanía supuestamente muchas de esas bicicletas entonces en vez de implementar o mejorar el control el gobierno decide retraer la aceptación de servicios castigando el acceso a ese servicio a muchos quienes lo necesitan veremos cómo está planteada cómo se resolverá o tomará la justicia de esta acción judicial son muchísimos los casos que diariamente nos escriben por falta de computadora por conectividad y lamentablemente no tendría que ser la justicia la que en estos casos esté impulsando o estimulando que el gobierno lo resuelva porque si bien la justicia puede sacar una orden si no hay un cambio de estrategia o un cambio de mentalidad del gobierno ese cumplimiento de la orden judicial tampoco llega a garantizar y satisfacer la necesidad de la población creo que el gobierno todavía no ha adoptado el temperamento necesario para afrontar esta pandemia del coronavirus y eso lo vemos en discusiones tan básicas como por ejemplo garantizar agua potable a las vidas de la ciudad ¿Algo que quieras generar? Sí, nosotros venimos insistiendo justamente en que existan ámbitos de discusión ámbitos donde podamos objetivamente determinar qué está pasando con la implementación de la política del gobierno que es el establecimiento de un comité de crisis un comité de crisis que realmente tenga la apertura para escuchar y tomar discusiones conjuntas con las organizaciones sociales con la ciudadanía en cada uno de estos temas donde también haya una interacción entre los ministerios y organismos del Estado porque vemos que por ejemplo hay cuestiones que el Ministerio de Salud no sabe qué está haciendo el Ministerio de Salud Social en los barrios hay cuestiones que no se sabe cómo interactúa el Ministerio de Salud Social y el Ministerio de Transporte o cómo dentro del mismo ministerio qué hace por ejemplo la UGIS la Unidad de Gestión de Intervención Social y qué hace el IOC o qué hace la Secretaría de Interacción Social Urbana en la 31 como que cada organismo del Estado es una isla que toma decisiones de acuerdo a los recursos que tiene entonces por ejemplo vamos a solicitar agua al gobierno y nos responde a un organismo que es la UFIS que es un organismo de bajo escalafón de baja jerarquía que no tiene mucho presupuesto y la respuesta estatal se concentra en las posibilidades que tiene este organismo que como no tiene presupuesto lo primero que se dice es no vamos a modificar la política que tenemos de abastecimiento de agua en los barrios justamente porque esa discusión nos lleva a ámbitos mayores de mayor jerarquía que sí tienen capacidad de decidir el presupuesto de la ciudad y por eso estamos pidiendo un comité de crisis que logre esa interrelación entre los ministerios y donde se sienten personas que tienen la capacidad de destinar recursos de la ciudad de Buenos Aires que también nos alarma que con la excusa de que se bajó la restauración siempre cualquier medida que implique gastar más dinero para sectores populares la respuesta del Estado sea el no y ahí creo que el Estado tiene que tomar todas las herramientas para garantizar esos derechos aunque eso cueste dinero y aunque eso fuese destinar el presupuesto de la ciudad muchas gracias 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 por ver el video.